Pues que hay banda, hoy les voy a presentar mi Vortex Es un proyecto que ya tengo desde hace como medio año casi Esta me la regalé de cumpleaños en octubre Solo que no había salido en el canal Si los que no sabían me dieron la moto y un dinero Y con eso se adquirió el Jetta y después el Pointer El MK2 que tenía A 250 Nada más se ve apantalladora, no corre Tenía una 150 que corría casi lo mismo, como 10 kilómetros menos Pero no valía tanto como esta Esta está como en 63, nueva Dicen que no son muy buenas pero hasta ahorita no me ha dado lata Bueno hasta ese rato tiraba gasolina del carburador Y eso porque me la huachicolearon creo cuando fui a hacer un negocio Pues esta original, la única mejora que tiene es la del... Para que no se sucie el zapato, la gomita Y estas estampas es lo único que le he hecho No se charla andar, no se oye nada La quiero un poquito más ruidosa Al corte, al corte Lo único que ha corrido es a 123 creo Y eso creo que miente un poco el velocímetro Nada más trae revoluciones Velocímetro, velocidad aquí N de neutral La gasolina Trae intermitentes Altas, bajas, claxon Marcha Corta corriente Luces Trae LED en la parte de enfrente Trae sus lupas Alumbra más o menos de noche Pero si le hacen falta unas exploradoras amarillas Acá tiene su cajuela No cabe nada ahí Según es para la herramienta pero no cabe Se la pongo Ah, ya me acordé Le puse estas de motul también Y le ahumé las direccionales Se veían muy básicas Se veía la tarjeta blanca toda chafa Aquí Así ya se veía Un poquito más mejor Tres placas de cuacalco El casco también Trae su Calcamonía Ahí este casco le prende aquí atrás Es recargable Lo que le quiero hacer es Traerla un poquito más escandalosa Ponerle un vinil La llanta de atrás Cambiársela Como que está desgastando De aquí Y otra cosa Ah, ya me acordé De comprarle las rejas De aquí del asiento Para que no se caliente Está un poco sucia De que ha estado Briznando Aquí se ve Su tanque es de 15 litrotes Ha de dar como 25 kilómetros por litro Y se las quise grabar Porque es en la que más me muevo ahorita Es la que más uso Es en la que voy por las refacciones De los carros En sí, el propósito es Para ir a domicilio En esta En Instagram Sí la han visto más seguido Pero sí es la que ahorita Me Me quita el estrés Me salgo a dar una vuelta Me desaburro Salgo a correrla Ahorita en lo que estaba grabando Me llegó un mensaje Que según ya vienen por el pointer A ver si es cierto Si no, de todas maneras Voy a ir grabando Lo que le voy haciendo Esta es mi segunda moto Les digo que tenía una 150 Y no le veo mucha diferencia Solo que se ve mucho mejor Pero Usted sirve para Moverte de un lado a otro Y esta la cambié por el MK4 Porque ya iba a ser el año Que me había regalado el MK4 De cumpleaños también Y ya me había aburrido un poco Aparte de que ese carro Como que Me pasaban muchas cosillas Una vez metiéndolo aquí a mi casa Le di un tallón ahí La vez que me chocaron Vi a la Llorona En Acapulco Como que Ya no me gustaba mucho Tener ese carro Por eso Preferí refrescarlo Cumplí el objetivo También de traer un carro mejor Y Pues es igual No le veo diferencia Traer el pointer A traer el MK4 Como les repito Son carros Que sirven para moverse Y ahorita mejor Igual le sacamos los videos Que pude al MK No al pointer A ver que llega Más adelante A ver si pudiera Un Beatle O Un Gol No sé Todavía Me deshice del MK4 Porque Pues por las envidias Porque preferí Mejor Naufragar con Bandera de pendejo A A que te estuvieran envidiando Hablando de ti Echándote tierra